Más cosas. Esta tarde se subastan en el Gran Hotel de Zaragoza las creaciones de una veintena de artistas aragoneses, entre ellos Víctor Mirá y Antonio Saura. Está organizada a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Hasta el Gran Hotel de Zaragoza se ha desplazado nuestra compañera Cristina Santana para mostrarnos todas esas obras. Cristina. Hola, buenos días. Pues ahora que estamos rodeadas de esas 88 obras que se subastan esta tarde a partir de las 7 y media aquí en el Gran Hotel. Y hoy nos acompaña Jesús Buisán, que es pintor aragones y que además ha contribuido con dos de sus cuadros. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es el espíritu de esta subasta? ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo más importante en principio es la colaboración que hacemos los artistas aragoneses con dos entidades, contra el cáncer y el Alzheimer, que son dos enfermedades que nos están afectando bastante. Y creo que en casi todas las familias hemos tenido cercano a un familiar con alguna enfermedad esta. Entonces yo creo que los artistas aragoneses de alguna forma pretendemos colaborar dentro de otras posibilidades que es con nuestra obra. Y también es importante, bueno, hay gente consolidada, pero gente que también es importante darla a conocer, ¿no? Para que la gente se dé cuenta la cultura y la riqueza que hay aquí en Aragón. Exactamente. Se ha pretendido que se hicieran como dos grupos, gente que está iniciando, bueno, iniciando que ya llevan unos años. Lo que pasa es que ya hay gente que llevamos más de 30 años, incluso hay artistas como Saura Víctor Mira que han fallecido, o sea, de ya reconocida a nivel internacional. O sea, que creo que es una exposición que coge un abanico de artistas aragoneses que podríamos decir que va desde el nacimiento hasta gente ya que está a nivel internacional ha fallecido. Pues hay obras en todos los museos, entonces creo que es un abanico bastante amplio. Pues muchas gracias, pero además hoy también es importante las personas de esas asociaciones que se van a llevar los beneficios. Está con nosotros la tesorera de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Buenos días. ¿Qué significa para su asociación que se haya organizado esto para ayudaros? Pues para la Asociación de Alzheimer agradecemos mucho a la empresa privada que empieza a colaborar ya con las asociaciones y luego a todos los artistas que colaboran en esta exposición para que con su ayuda del arte puedan ayudar a enfermos que no llegan a sufragar la enfermedad. De forma muy rápida, porque ya casi no tenemos tiempo, también tenemos a un representante de la Asociación contra el Cáncer, supongo que quieren dar las gracias también, ¿no? Por supuesto, yo no puedo evitar el felicitar personalmente a la Galería CAC porque nos da un testimonio más de la solidaridad con estas asociaciones que nos dedicamos a buscar calidad de vida y a buscar esperanza para la población. Pues muchas gracias a todos. Pues hasta las seis de la tarde, además, quien lo desea, se puede acercar aquí y contemplar en vivo estas obras.